¿Qué es lo que estamos reclamando? Los padres neutrales que tiene que disponer la corte, donde el niño no se le corta nunca el vínculo con el padre. Realmente peleamos por los derechos de los niños, ¿no? Estos niños que son judicializados hoy en día por padres denunciados, por abuso, por maltrato, no perderían nunca el contacto con el padre. La madre podría llevar a esos niños ahí a esas casas, el padre aunque sea una vez a la semana los puede llegar a ver, y ahí de paso el juez puede ver realmente qué vínculo tiene el padre con el niño y si es realmente la denuncia correspondiente que hizo la madre. Esa ley, bueno, nos tiene en las vueltas, que no hay presupuesto, que no hay, que no están los psicólogos, que no están los cargos, que no hay plata y así estamos. El nuevo Código Civil realmente a nosotros no nos soluciona mucho. De hecho, estamos peleando por otra ley, que es la ley de obstructores de vínculos. Esta ley dispone un registro de obstructores, así como está el registro de deudores de cuota alimentaria. Ya tiene media sanción el año pasado en diputados y hoy está en senadores, hace un año ya, y tampoco tenemos solución ni del justicialismo ni de la Unión Cívica Radical, de ninguno de los dos partidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!